Cuando lo levantamos por la mañana, así es como nos vemos, normal, ni marcado ni mucho, pero el hecho de no haber comido durante toda la noche, fíjense los posts de instagram, todos los fitness model, fíjense cómo puede cambiar drásticamente con una buena contracción, fíjense, todos los músculos bien marcados estando en ayuno en la mañana, normal, sin contracción, como todo el mundo, y en contracción máxima. ¿Qué tal todo el mundo? ¿Cómo están? Aquí Frank, soy de quienes hablan de nuevo video el día de hoy, vamos a hacer la continuación del video de la semana pasada de cómo perder peso, vamos a hacer cómo perder peso, parte 2. Como pudieron apreciar en el video que empezaron a ver al principio, este mini video que filmé delante del espejo, nadie, nadie, nadie se ve normalmente bien marcado si no está en una contracción máxima. ¿Si me explico? Brazos sin contracción, brazos en contracción, tríceps sin contracción, tríceps en contracción, espalda en contracción. Entonces, todo eso que vemos, esos fitness model, esa gente súper marcada, la expectativa versus la realidad, es el nombre de este video también, expectativa versus realidad. El video luego voy a hablar de un caso más específico, una clienta en el gimnasio que viene y que me dice, quiero prepararme para hacer la competición de chicas bikini, esas chicas que están súper marcadas, que van en bikini en un escenario, caminando con talones altos, mostrando su súper cuerpo de lujo. Pero ¿qué pasa? Esta chica pensaba que podía verse el año entero, así bien bien definida, con un porcentaje de grasa tan, pero tan bajo. ¿Qué pasa? Normalmente, para tener esos cuerpos súper definidos, los hombres 6, 7, 8% de grasa y una mujer 12, 13% de grasa. A ese porcentaje de grasa ya las mujeres empiezan a perder la regla, los hombres empiezan a tener desbalanceamiento de hormonas, o sea, no es algo muy saludable estar en esos porcentajes de grasas tan bajos y mantenerlos en un largo periodo de tiempo empiezan a causar trastornos mentales. Hay muchos estudios acerca de eso, si quieren ir a buscar los estudios un poco en internet pueden ir a buscarlos, pero no, no es el propósito de este video de ponerme a hablar de esos estudios. Entonces, lo que tienen que saber es que para tener esos porcentajes de grasa tan bajos, toma muchísima preparación únicamente para esa competición. Están semanas y meses preparándose, bajando su porcentaje de grasa con un déficit calórico muy 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 pronunciado, que no es bueno para la salud. Entonces, algo más saludable, o sea, me veo marcado más o menos, flexiono, ahí se ve mucho más, o sea, los autobreres están ahí, eso es mucho más saludable, o sea, ¿estoy hablando desde el punto de vista de la envidia? Absolutamente no. Sí está bueno estar marcado, pero cuesta demasiado esfuerzo aquí, más que aquí. ¿Qué ponemos en el plato? Ya la semana pasada hablo un poco de lo que estoy comiendo. Hoy voy a hablar más que todo de rutinas de entrenamiento. Lo que uno tiene que sentir si quiere era perder muchas más calorías en el entrenamiento para tener un porcentaje de grasa un poco más bajo y que esos músculos se empiecen a atarse un poco más. Sin llegar al extremo, pero que al menos se sientan orgullosos de lo que tienen como físico, por el trabajo que hicieron todo el año en el gimnasio para ese momento en la playa o en las vacaciones que van a llegar a mostrar y a lucir su físico de playa. Entonces, muy importante cuando hacemos ejercicios para pérdida de peso es siempre llegar al máximo. No queremos trabajar en aeróbico. ¿Qué quiere decir aeróbico? Que si puedo correr durante 3 minutos a una velocidad máxima y llego a mi cuarto minuto, la intensidad fue demasiado fácil. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Un poco más de velocidad. Ejemplo, estoy corriendo en una train meet, en una caminadora, una cinta, a 12 kilómetros por hora. Hago 60 segundos y paro. La pregunta es, ¿60 segundos de recuperación es demasiado o en 30 segundos ya estoy listo para ir? Si en 30 segundos estoy listo para empezar nuevamente, entonces el próximo intervalo lo voy a hacer a 14. Y me pregunto de vuelta, ¿puedo recuperarme más rápido? ¿Puedo empezar a correr más rápido? ¿Por qué? ¿Porque un minuto es demasiado? Si la respuesta es sí, vamos a ir a 16, 17, 18 kilómetros por hora. Quiero que cada intervalo que hagamos valga la pena al 100%. Si me pongo a saltar la cuerda y hago 30 segundos a una velocidad máxima y me pongo a recuperarme durante 30 segundos y cuando empiezo nuevamente a hacer 30 segundos de alta intensidad, no me recuperé. Cosa que si en mi primer intervalo hice 70, 80 repeticiones con la cuerda y en el segundo hago 10, 15 menos, ahí estoy empezando a llegar a un punto anaeróbico en el cual mi sistema circulatorio no llega a darme la suficiente energía en el cuerpo y ahí empiezo a sacar todo el azúcar que tengo acumulado en los músculos en forma de energía. Ahí, recién ahí, es cuando empiezo a quemar muchas más calorías. ¿Y qué pasa? Cuando voy a comer azúcar luego, en vez de venirse al vientre, va a recuperar los músculos que están vacíos de azúcar. Entonces, el cardio de alta intensidad por intervalo o el entrenamiento de alta intensidad por intervalo, HIIT, como hablé en el video pasado, es muy, 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 pero muy bueno para quemar esas calorías extras. Vamos a ver un ejemplo más concreto. Burpees. ¿Quién no conoce qué es un burpee? Un push-up y saltar. Me pongo en posición push-up y después salto. Por ejemplo, 30 segundos, la mayor cantidad posible de push-up que pueda hacer con salto, el burpee completo. Me recupero 30 segundos. Otros 30 segundos, salto la cuerda. Lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido que pueda. 30 segundos, luego 30 segundos, paro y me recupero 30 segundos. Otros 30 segundos de actividad, por ejemplo, pongo una caja o una box y salto los dos pies al mismo tiempo arriba. O un banco y salto arriba al banco lo más rápido que pueda. La mayor cantidad de repeticiones posible. Go, 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 go. Hasta ahora tengo tres ejercicios. Burpees, 30 segundos de intensidad, 30 segundos de recuperación. La cuerda, salto la cuerda, 30 segundos de intensidad, 30 segundos de recuperación. Salto arriba a un banco, 30 segundos de intensidad, 30 segundos de recuperación. Pull-up, la barra, dominada, me levanto a mí mismo, lo más que pueda, 30 segundos de pull-up, 30 segundos de recuperación. Repito una segunda vez el circuito. Me queda energía, repito una tercera vez. Llega a hacer tres circuitos. Entonces tenemos cuatro ejercicios, 31 segundos, hace dos minutos. Lo repito, hacen cuatro minutos. Lo repito, hace seis minutos. Si luego de seis minutos todavía tengo energía, ¿qué quiere decir? Que ese circuito no fue un HIIT, no fue un entrenamiento de alta intensidad por intervalo. Quiero que en un periodo de cuatro a seis minutos me queme a tal punto que no puedo casi ni respirar, que salgo del gimnasio con demasiada dificultad. ¿Qué son seis minutos por día? Seis minutos solamente, pero que esos seis minutos valgan la pena, que esos seis minutos den el 100% que pueden dar. Si tienen el 80% no vale la pena, quieren un 100%, 100% de intensidad. Son seis minutos solamente, quizás cuatro, lo que es el ciclo Tabata. ¿Qué es Tabata? 20 segundos de actividad intensiva, 10 segundos de pausa, ocho veces. ¿Me da cuánto? Cuatro minutos. 20 segundos de actividad, 10 segundos de pausa, son 30 segundos. 30 segundos por ocho son cuatro minutos. Entonces, agarremos cuatro ejercicios diferentes, ocho ejercicios diferentes. Peso corporal, ejercicios completos con el peso entero, sentadillas con una barra liviana, pero que puedan ir en velocidad. Push up lo más rápido que puedan. No se pongan a hacer bíceps curl o tríceps con la polea para hacer alta intensidad. No sirve eso. Ejercicios para alta intensidad, sentadillas, peso muerto, cargada de potencia, todo lo que sea el pterofila. Agarra la cuerda y mueva la cuerda súper fuerte. Martillo contra una rueda de tractor. Pede el martillo contra la rueda de tractor lo más rápido posible. Si al cabo de sus minutos, cuatro o seis minutos, no tienen más energía, perfecto. Denle me gusta al video ahora mismo, pulgar arriba. Eso es cardio de alta intensidad por intervalo. Si no llegan a ese feeling, a sentirse tan cansados que no pueden respirar un minuto más, no están haciendo cardio de alta intensidad por intervalo. Están haciendo un circuito de entrenamiento y solamente no es eso lo que buscamos para la pérdida de peso. Para la pérdida de peso buscamos rutinas que van a levantarme el metabolismo, que van a hacer que mi frecuencia cardíaca llegue lo más alto posible, que me falte la respiración y que ahí empiezo a trabajar en anaeróbico. Por eso hacemos una corta rutina, bien, bien concisa, corta y compacta. ¿Por qué? Porque si hago eso durante 15 minutos, no estoy en anaeróbico. Porque puedo seguir respirando bien y puedo dar muchísimo. Entonces ese no es el resultado que buscamos. Lo que buscamos es 100% de intensidad. Máximo dos veces por semana. No lo hagan más. Los otros ya quieren hacer un poco de cardio, háganlo en continuo. Pero no hagan estas rutinas de alta intensidad a todos los días porque no se van a recuperar mínimo 48 horas de recuperación mínimo. Y se lo hacen como corresponde 3 días de recuperación mínimo. Hasta 4 quizás. Está probado que entrenamientos de alta intensidad por intervalo, como lo que les estoy hablando en este preciso momento, queman hasta 9 veces más grasa que el cardio tradicional en continuo, lento y tranquilo. Hay estudios universitarios que lo avalan. No estoy inventando nada. Todo lo que yo siempre transmito en este canal o quiero transmitir, siempre tiene algo que lo está sosteniendo y respondiendo atrás. O sea, todo está estipulado por la ciencia. Antes tiene pruebas científicas. Todo tiene razón de ser. Acá yo en este canal no vengo a inventar nada. Estoy haciendo todo gratis, dando información para que la gente se pueda poner lo más saludable posible. Y que tenga los mejores resultados posibles. Entonces, recuerde ver nuevamente el video número 1 para ver un poco cómo comer y cómo corresponde. Y este video número 2 en el cual hablamos un poco de rutinas. En otros videos vamos a ver un poco más de cómo trabajar los abdominales en el gimnasio directamente. Porque una vez que el porcentaje de grasa está bien bajo, van a querer que los abdominales se noten lo mejor posible. Entonces, vamos a empezar a ver rutinas para los abdominales oblicuos. La gente dice abajo, a veces los abdominales bajos, los abdominales bajos son los mismos que los altos, es la misma fibra muscular. También vamos a cubrir eso en otro video futuro. Pero lo que quiero que retenga el día de hoy es entrenamiento de alta intensidad por intervalo. 4 a 6 ejercicios. Lo más rápido posible. Que el tiempo de recuperación sea casi insuficiente. Que necesiten más tiempo, pero que empiecen nuevamente. Si dice 30 segundos de pausa, voy de vuelta. No es que me faltan 5 o 10 segundos, no importa. Voy de vuelta. Y esa es la forma en la cual van a empezar a bajar su porcentaje de grasa corporal. Y van a empezar a ver finalmente un poquito las fibras musculares que queremos ver bien definidas abajo de esa pequeña capa de grasa. Que siempre está tan molesta ahí. Y que nos impide ver la definición muscular. Si les gustó el video, por favor ponganle me gusta, compártanlo con todos los que piensen que le puede servir. Y abonense al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima.